Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Ya estoy aquí y hoy estoy muy contento porque la receta que vamos a preparar es increíble, súper deliciosa y sobre todo sencilla. A veces hay recetas que no te puedes creer que sean tan sencillas como vas a llegar a serlo. O sea, como esta receta que vamos a preparar hoy que es súper sencilla. Y la verdad es que no hay que hacer tantas cosas o tanto como todo el mundo se cree para llegar a tener algo tan fantástico y delicioso como lo que vamos a preparar hoy. Así que hoy vamos a preparar una tarta de huesito que como ya he dicho es súper sencilla y os va a encantar. Ahora vamos a comenzar con la receta. Para realizar esta maravillosa tarta lo primero que haremos será utilizar estas obleas. Estas obleas las podéis comprar en cualquier lado. Con lo que pondremos en un plato una oblea y encima pondremos un poco de nocilla o la crema de cacao que tengáis en casa. Cuando tengamos puesta la nocilla y la oblea pondremos otra oblea encima y así sucesivamente hasta hacer cuantos más pisos queráis. Yo más o menos haré unos 18 o 22 pisos. Es decir, utilizaré 18 o unas 22 obleas. Una vez tengamos decidido el número de obleas que vamos a utilizar ponemos la última y encima le ponemos otra vez nocilla o crema de cacao la que tengamos. Y una vez cubierta encima con crema de cacao pondremos más crema de cacao por los laterales para terminar de cubrir toda la tarta. Y por último para decorar nuestra maravillosa tarta utilizaremos unas almendras picadas. Y aquí como veis tenemos el resultado de nuestra maravillosa tarta de huesitos. Espero que os haya gustado esta receta. Ya no es el que voy a comprar más huecitos porque sabéis que con dos ingredientes os vais a gastar menos dinero y es super sencillo hacerlo. Así que nada, si os ha gustado dadle al like, también podéis suscribiros aquí al canal de YouTube, seguirme en las redes sociales que veis aquí, pero que también están en la descripción del vídeo, y aquí en la imagen que podéis ver aquí abajo, como ya sabéis, si le dais click, os redirique a la receta anterior. Bueno, y ya sabéis que me gusta decírtelo. No olvides entrar a mi blog, www.elartenendulzarte.blogspot.com, porque allí vas a ver esta y muchas otras recetas maravillosas.